Bienvenidos a una reforma saludable. En el video de hoy queremos compartir con ustedes parte de la obra médica misionera realizada en el país El Salvador, que con la ayuda de Dios se pueda sentir motivado a ser parte de la gran obra que debe realizarse en este tiempo. Recuerde que se necesitan 100 obreros donde ahora hay uno solo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video